Muy buenas a todos mis querucho musukes, ¿cómo se le han estado pasando el día de hoy? De maravilla, ¿verdad? Bueno, hoy les vengo a mejorar el día porque pasan dos sucesos canónicos y la primera es la paliza que le meten al pajazo ya y la segunda, pues vamos a ver qué pasó con todo este rollo Asimegumin, lánzate la explosión Todo comienza en una vez que el caso ya se cansó de la chorizo y pues mejor decidió llamarle a Sumi para una cita Esta fue ir al cine, como la mujer no puede hablar, pues sería algo que los dos pudieran disfrutar Por buena suerte Sumi cuando estaba en plena cita se topa con la chorizo Pues los ve muy juntitos y en efecto, esto diría Goyo, pero versión novia de alquiler ¿Podrían quitarle sus garras de encima? ¿Gatas rompe hogares? El caso ya se arma de valor y le dice que andan en una cita, pero de verdad Pero la chorizo piensa que es una cita de alquiler Pero en él, esta sí es una cita de verdad ¿De verdad, morra? ¿Qué no entiendes? El pajas locas junto a la calladita se alejan de Chizuro Y deciden ver las tienditas de ropa como si no hubiera pasado nada Pero a nosotros sí nos importa el chisme y ver qué le pasa a la chorizo Pues en pocas palabras sintió que algo se le rompió en el corazón ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? Sí, se le rompió el corazón Así que prosigue seguir como si nada, su día entero, hasta llegar a su casa Y no, no llora, repito, no llora Solo tiene dudas existenciales y se pregunta ¿Qué hice mal? Pues más bien cuando hiciste algo bien, pendeja Bueno, más bien cuando hiciste algo bien, morra Ponte a pensar eso Y en la cita terminada de Sumi Nuestro chico le pide que ya no sea más una chica de alquiler Porque quiere salir más con ella, pero de manera sincera Y pues no quiere que haya una interferencia entre ellos dos Guiño, guiño Sumi por primera vez dice sus primeras palabras Lo ha logrado Ese loco hijo de puta lo ha logrado Al día siguiente podemos observar una mami-chan que está muy, pero muy cabreada Porque sepa qué chingas trae esta mujer Bueno, sí sé Porque también vio a la parejita en el cine Y si me preguntan por qué carajos mami-chan los vio Pues por el beneficio de guión bro xd Además las primeras temporadas chidas así eran Con puras pinches conveniencias, no me digas que no Así que metes y saña a Kibe diciéndole Oh mira, parece que el ganso de tu amigo ya terminó con la modelo Elgans Nuestro chico favorito no se le puede creer Tras ver semejante imagen Y decide reclamarle a su mejor amigo por no decirle que terminó De hecho, ¿Por qué chingón le tiene que decir? Es su vida privada Bueno, en fin, hecho y hecho el morro le pregunta qué carajos pasó Pero el Katsuya se defiende diciendo Ya no encajamos bien El Kibe sigue de intrometido cuestionándole sobre la morra peligrosa Con la cual salió ayer De veras ahorita que me pongo a pensar ¿Qué chingón le importa a Kibe si termino o no? En fin, son mamadas Tanto del fandom como del autor El perro de Katsuya le dice que solo fue una cita Que no pasó nada malo Kibe decide dejarlo ir Pero mami-chan termina interfiriendo diciendo Oh mira Kibe Parece que la Chisuro era una novia de alquiler El Kibe termina viendo al sitio de rentas en internet Y recordó a la abuela De cómo fue posible que este tipejo Fuera capaz de engañarla con eso Así le da unos buenos golpes Hasta dejarlo todo tirado Ya, también no exageren Así Mimi lo ve todo hecho mierda Y decide ayudarlo a llegar a su casa No sin antes llorar por lo ocurrido Y hace tiempo Pero no hay tiempo de lamentos Porque le prometió a Sumi Que la vería ese día en una cita En el centro comercial Así que este pechudo hombre Le pide maquillaje a Mimi Y va rumbo a la cita Va al McDonald's Llegando a la cita con Sumi Se da cuenta que este tipo Tiene toda la cabeza inflamada La cabeza No piensen mal Cuelles De hecho parece un balón de fútbol americano En fin Sumi se hace la tanto mensa Y después de una idea de pasear Para después terminar en una sala de canto Que fue idea de Kazuya Bueno, ¿qué carajos le pasa a este tipo? ¿Qué no ve que Sumi no puede hablar Y menos puede cantar? ¿Qué chingón le pasa? De veras Aquí todos son imbéciles Usted no aprende, ¿verdad? En resumen El Kazuya se rompe Y le dice a Sumi todo lo malo que hizo La mentira Lo de Ruka-chan Y su puta madre Pero Esta bella mujer le contesta Sablemente y tiernamente Dios Todos queremos una chica así De hecho yo quiero una La Sumi lo termina abrazando Con mucho cariño Y el Kazuya le regresa el abrazo Diciéndole que es la chica más linda Que haya conocido antes Al final Cada Al final Cada quien regresa a su casa Y la semana termina pasando Y el correr de los días Es inevitable Ambos tienen exámenes En la universidad Por lo que se dejan de ver Hasta el viernes Pero Abro paréntesis Porque se mensajean Todos los días Y todas las noches Como esta fucking imagen El viernes 13 Acabando deciden juntarse De nueva cuenta Cuando sale Se encuentra con la chorizo Detrás de ti Imbécil Quien le pide una última cita juntos Pero el caso ya le responde con Lo siento morra Hay alguien que si me está esperando Ahora si Eso último Le rompió el corazón de Achisoro Si escuchan Parece que algo se rompió Vaya parece que la rompecorazones Termino rota Oigan rompan el botón de like Si les está gustando Tienen su cita normal Como si nada Sin ninguna interferencia Al pasar las horas Se dan cuenta Que son tal para cual Y que acaso Ya no tiene que buscar a más En lugares donde no des Por primera vez Se siente valorado Con alguien Que no necesita Darle dinero Y lo quiere como es Que no ya tenía roca Así el pajas locas O más bien El hombre de ahora Es el que le dice Una frase pequeña Pero poderosa Sumi voltea Pues nunca pensó Que la quería De ese modo Pero para su buena suerte Con poca velocidad Y con miradas Al infinito De ambos ojos Juntan sus destinos Para poder estar juntos En esta nueva aventura Que les deparará No tengo ni puta idea Podemos decir Que fue un final feliz Pues al final Ellos dos terminan juntos Y que el anime original Está totalmente pausado Sin saber nada Del arco de los balnearios Y no me pregunten Que chingados es eso Ganó Jesucristo Y perdieron las cariñosas Yo quiero de lo que fuma Este tip Si quieren una segunda parte Solo hagamos que lleguemos A 250 likes Y subiré la segunda parte Tan rápido Como canta un gallo Kikiriki Hablo en serio Y comentenme Que les gustó Y que no les gustó Del video viejo Un saludo a todos ellos Que aparecieron al principio Del video Y si quieres aparecer Solo comenta y listo Por cierto Si quieres una ruta Ruka-chan Aquí está Presiona el botón bro Aquí Vamos Ánimo bro Stay cool